Soy Leonardo Virocec, soy del sector de Carpintería Rivera. Nosotros nos encargamos de lo que es la cama del buque, donde va apoyado el buque y el centrado. Una vez que está hecha la cama, nosotros después nos aseguramos de que esté bien amurada, clavada, para que el día que sumerge el buque no flote nada. Después comienza el día de la maniobra, cuando sumerge el buque comienza la maniobra de centrado. Nosotros nos subimos en la guindola, en la parte de la popa, y otros muchachos en la parte de la proa. Tiramos una cadena de banda a banda, donde en el centro hay una boya gigante, que eso nos marca el centro del buque. A ese centro del buque nosotros lo tenemos que centrar con la crujía del buque, que es el centro del buque. Una vez que la maniobra continúa y la cama apoya en el buque, esperamos a que aparezca la platea y con los compañeros de carpintería salimos a ver cómo apoyó la cama abajo. Que haya apoyado en todos los centrales y en los laterales. ¡Suscríbete al canal!